Así es, fue el día mundial de la esclerosis múltiple. Yo en realidad mucho no lo sabía, pero cuando uno entra en este mundo, bueno, empieza a recolectar datos y estando en una asociación en donde ayudan a este tipo de personas con estas patologías, bueno, ahí me enteré. Y ahí me enteré también que, por ejemplo, en todos los edificios, monumentos importantes, en los lugares más importantes del país, ayer se pintó todo o se iluminó todo de naranja para darle visibilidad a esta patología que es bastante invisible. Claro. ¿Vos te noticiaste cuándo que tenías esclerosis múltiple y cuál fue la sintomatología que comenzaste a expresar? Mirá, yo tenía 30 años. Fue justo el día de mi cumpleaños cuando yo tuve un síntoma que fue muy notorio, que yo tuve ataque de vértigo, todo me giraba como si fuera que estás mirando un ventilador, nada más que hacer cuenta que estás arriba del ventilador. Todo me giraba muy fuerte. Esto yo cumplía 30, lo dije recién creo, justo el día de mi cumpleaños. Esto fue un indicador, una luz de alarma para decir algo no está funcionando bien. Exactamente, exactamente. Entonces ahí apuntaron a buscar a médicos o neurólogos que especializan en el vértigo, o sea porque el vértigo puede manifestarse por un montón de cosas, por problemas cervicales, hay síndromes que hacen que una persona sufra de vértigo, muchísimos, no solo en la esclerosis múltiple. Ahora voy a explicar por qué. La esclerosis múltiple se puede manifestar de millones de formas, millones de formas. Se le dice la enfermedad de las mil caras. Como es una enfermedad neurológica del sistema nervioso central que afecta a toda la médula, o sea, puedes tener mil millones de síntomas. Entonces es muy difícil de diagnosticar. Uno de ellos es el vértigo, es solamente uno. Exactamente, exactamente. Uno solo es el vértigo y que con un síntoma no pueden diagnosticarte y decir y determinar si es esclerosis múltiple. Después comenzaron, imagino, todos los estudios de rigor. Exactamente, exactamente. Ahí cuando más o menos pude incorporarme, porque me llevó varios meses, la verdad que el vértigo fue complicado porque tenían que ayudarme a levantarme de la cama, asistirme en un montón de cosas que uno por ahí necesita autonomía, yo necesitaba asistencia, ¿no es cierto? Bueno, cuando pude levantarme me llevaron a Buenos Aires y de ahí me llevaron a una médica que estudia vértigo, ¿no es cierto? Y ella al darse cuenta que yo acompañaba otras cosas, otros síntomas, me llevó a un neurólogo que es especialista en estas enfermedades. Para seguir haciendo estudios, me hicieron, bueno, resonancia magnética, que es lo más relevante, digamos, la resonancia magnética es lo que es, no más relevante, sino es lo más fideligno en cuestión de detección de esta patología. Bien. Y ahí te detectan esta esclerosis. Y cuando te la detectan, ¿qué es lo que te dice el médico? ¿Qué probabilidades o posibilidades de tratamientos brindaban? Mira, en el momento, bueno, yo hace 20 años, no, perdón, hace 10 años que a mí me la detectaron y yo hacía 20 años que la venía transitando sin saberlo. O sea, eso sí, si querés me explayo más tarde, pero yo estuve desde los 20 años teniendo síntomas sin saber de qué se trataba. Bien. Nada más que después, como se hicieron más notorios, bueno, ahí sí fue donde obviamente se prendió la luz de alarma y decir, bueno, hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que tengo. Seguro, seguro. Y te dan el diagnóstico y te dicen cuáles son los potenciales caminos para transitar la enfermedad. Exactamente, exactamente. Bueno, el doctor, la médica primero me dice que con esta enfermedad yo no me voy a morir, perdón, yo no me voy a morir de esta enfermedad, sino que yo me voy a morir con ella. O sea, yo voy a transitar toda mi vida con ella, no tiene cura. Entonces ya desde el primer momento que me dijo, no te vas a morir de esto, yo dije, bueno, ya está. Es un alivio. Me pongo la mochila de lo que sea, mochila pesada, pero tendré que aprender a caminar con ella. Claro. Eso fue lo primero que yo pensé, que total yo no me voy a morir de esto. Claro. Y me dice, no tenés que tirarte en la cama a llorar, ni tampoco ponerte la capa de Superman de decir, bueno, sí, yo puedo todo. O sea, extender a la normalidad, siempre tratar de buscar la normalidad en el día a día. Eso es lo que a mí me tranquilizó y me llevó adelante siempre. Claro. ¿Y te dieron tratamientos farmacológicos en principio, ejercicios de alguna naturaleza? ¿Cuáles son los pasos inmediatos? Mirá, el medicamento se llama interferón. Es un medicamento que se inyecta día por medio. Eso sí, yo lo usé todo desde el diagnóstico hasta hace un tiempo que tuve que dejarlo por una cuestión de descanso, porque por ahí me estaba afectando en otras áreas. El fármaco porque es muy fuerte y me lío, entonces yo tuve que descansar un tiempo de la medicación. Bien. Y después, bueno, en el tema de rehabilitación, creo que entendí la pregunta, la rehabilitación se da en el caso de tener un brote, como yo dije antes, que uno puede tener un millón de sintomatología, bueno, yo he tenido pérdida de movilidad en las piernas, pérdida de fuerza en las piernas, en los brazos. Entonces ahí yo necesité rehabilitación con una kinesióloga en el tema más que nada de las piernas. Yo, si querés, te explico cómo funciona, digamos, cómo se manifiesta la cirugía múltiple. Porque, como yo dije, es una enfermedad neurológica, o sea, es autoinmune, o sea, que tus defensas en algún momento desconocen a tus neuronas y atacan una parte de tus neuronas, que se llama mielina, es una vaina que recubre, bueno, es el axón de la mielina. Bueno, la cuestión es que mis defensas atacan esa parte de la neurona y esa parte de la neurona es la que hace las conexiones nerviosas, es la encargada de las conexiones nerviosas. Entonces, al atacar eso, el cuerpo pierde conexión. Entonces vos podés, yo por ejemplo tuve ataques de vértigo, tuve, bueno, pérdida de fuerza, de movilidad en los brazos, en las piernas, tuve problemas en el habla también, perdí la vista. Pero yo, la suerte que tengo es que yo me recupero. Mi forma de patología se llama brote-remisión. Yo tengo el brote, pero me recupero. O sea, obviamente no te recuperas al 100%, siempre te quedan secuelas. Es como que vas acumulando las secuelas. De cada brote que vos tuviste vas acumulando las secuelas y eso, en definitiva, te va con el tiempo llevando a una discapacidad. Algunas personas más lentas, otras más rápidas. Hay diferentes formas de la enfermedad. Es como dice mi médico, es como cada enfermedad, o sea, es como un agullo digital. O sea, cada enfermedad es distinta, no hay una igual a la otra. Por eso yo siempre tengo el pensamiento de que, como cada enfermedad es distinta, la mía es distinta y yo no voy a llegar a la discapacidad. Eso es lo que yo pienso siempre. Claro. Bueno, eso tiene que ver con un corazón tuyo muy fortalecido. Digamos, y hay un trabajo, me imagino, detrás de todo esto, de eso que decías anteriormente, ni largarme a llorar en la cama todos los días, ni ponerme la capa de Superman. ¿Cómo se llama tratar de encontrar ese equilibrio para transitar la vida de la manera más plena posible, sabiendo de la crueldad a veces de esta enfermedad? Exactamente. O sea, yo no voy a decir, uy, sí, que no pasa nada, que no tengo miedo, porque, por supuesto, uno siempre tiene miedo de despertarse y de tener algún brote. Pero es como que yo, en cierta manera, estoy acostumbrada a vivir con ese miedo. No es que no lo tengo, pero estoy acostumbrada a vivir con él. Y yo digo, bueno, entonces te acostumbras a disfrutar del presente. Y decir, pues si yo ahora estoy bien, ¿por qué me voy a asustar por lo que me puede pasar? Claro. Y así aprendí a manejarme también en el tema de, o sea, es como que me sentí preparada para recibir la pandemia también. Porque yo digo, si yo hago todo lo que tengo que hacer, sin más no hay, no está a mi alcance, porque yo voy a vivir enloquecida diciendo, uy, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Cuando yo hago todo lo que puedo hacer y ya, cuando no depende de vos, no tenés que volver de loco.